El Grupo Municipal del Partido Popular presentará al próximo pleno del miércoles, día 4, una modificación de créditos que asciende a 260.581 euros para acometer diferentes inversiones y con ello incidir en la creación o mantenimiento del empleo segorvino. Para ello modificará 129.100 euros del actual presupuesto y 131.581 procedentes del remanente de tesorería que ascendía a más de 800.000 euros del cierre del ejercicio de 2013. Resaltar que algunas de estas partidas económicas son parte que aporta el Ayuntamiento para recibir subvenciones de la Generalitat o la Diputación, por lo que la inversión sería muy superior. Como ejemplo, 27.237 euros es el 20% de una inversión destinada a la consolidación de las ruinas del Cerro de Sopeña, cuyo presupuesto supera los 110.000 euros. Otra inversión es de 31.900 que pertenece a los planes de obras y servicios de la Diputación y cuyo presupuesto supera los 55.000 euros. En medioambiente se van a destinar 13.800 euros para acometer una inversión que supera los 25.000. En otro orden, el Ayuntamiento realizará inversiones con 20.000 euros para reponer infraestructuras, para una inversión eléctrica en el polideportivo 21.000 euros. En otras partidas destina a medioambiente, agricultura y turismo y se tiene previsto invertir 7.000 euros, 14.000 euros y dan destinados a parques y jardines, alumbrado y señalización. Como suplemento a la inversión en el Museo de Personajes Ilustres se reservan 9.000 euros, para la compra de terrenos 10.000 y hasta completar los 260.000 euros en pequeñas partidas. Con esta iniciativa llevada a cabo por el equipo de gobierno del Partido Popular, se pretende estimular a través de la inversión la consolidación de los puestos de trabajo en pequeñas empresas de la localidad y a la vez propiciar la contratación al menos de 15 empleos temporales. De nuevo, afirma el equipo de gobierno, pueden demostrar las falsedades y mentiras que se han vertido por parte de los concejales socialistas cuando aseveraban que el presupuesto del año 2014 solo había 30.000 euros para la creación de empleo. Desde el Partido Popular se reafirman en que a lo largo del año 2014 destinarán más de un millón de euros a la creación de empleo. Gracias.